Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Las medidas de distanciamiento social, a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Vemos todavía demasiada movilidad. Entonces vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado, y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica, quédate en casa. Es muy simple el mensaje, quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y 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 todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y en la fase tres que se avecina, y es la fase más difícil, y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes, que de otra manera serían evitables.